Así es compañero, me encuentro en el sector de Cieneguita, donde el día de ayer varias familias fueron desalojadas por un contingente de la Policía Nacional y un juez que procedió el desalojo, pero varias personas de estas pues no tienen donde vivir y se encuentran prácticamente al intemperie, están viviendo a lo que es la orilla de la carretera que va desde Puerto Cortés a Simón, ¿es así señor? Así es, sí, bueno el desalojo a todas luces es ilegal, porque este desalojo no estaba programado para acá, sino que para otra zona o para otra área, pero el juez ejecutor vino a ejecutarlo acá, cosa que no era para acá el desalojo. Han quedado, bueno son 62 familias que conforman la empresa campesina Río Indio número 2 y otras de vista al mar, está el grupo Mi Esperanza también y el grupo Don Brígido, que han sido también desalojados de sus predios, destruidos sus cultivos, sus viviendas, sus enseres, su ropa, todo, todo, todo. Ha quedado destruido y como usted puede constatar están aquí a la orilla de la calle, aquí han pasado la noche, bueno yo soy representante de la CNTC, Central Nacional de Trabajadores del Campo, llegamos ayer para acompañarlos, para estar aquí solidarizándonos con ellos y para hacer algún tipo de gestiones que sean necesarias. ¿Estamos viendo que es un serio peligro estar a la orilla de la carretera? Totalmente peligro, o sea por un lado se corre el riesgo de un atropellamiento de un niño, de un anciano y nos ha tocado estar allí, bueno haciéndola como agentes de tránsito también, sabemos que hay algunos conductores que son inhumanos, que no bajan la velocidad y eso es un riesgo. Por otro lado, bueno que anoche nos hizo bien, no llovió, si hubiera llovido pues toda esta gente hubiera sido peor el caso y por otro lado el riesgo porque los guardias de seguridad son gente totalmente ignorante y se dedican a insultar, a burlarse de nuestra gente, a cerrojear las armas, incluso a apuntar con los cañones hacia donde está el grupo de personas. En la mañana estuvieron incluso haciendo disparos, intimidando a la gente, amenazando, perfiliando a las personas, entonces es un riesgo por todos lados. ¿El llamado a las autoridades? La autoridades competentes es al resolver este caso, este no es un caso nuevo, no es una toma de tierra o invasión como quieran llamarle, no, estas familias tienen alrededor de 18 años de estar viviendo aquí en este predio, produciendo su comida, aquí han nacido sus hijos y por lo tanto están dispuestos a defenderlo aunque fuera con su propia vida. Bueno compañeros, luego de este informe, retorno con ustedes a los estudios de Canal 6. Gracias por ver el video.